¿Qué tal? Bienvenidos a Robelin Tech. Pues este día de este año vengo a enseñarte a cómo descargar e instalar AK Lite Codec Pack Media Player Classic. Claro que la versión Mega. Para que tengas todos los codec de todos los videos. Programa por excelencia que tienes que tener en tu PC sí o sí. Si te gusta el video, regálate un pulgar parado. Ahora sin más ni menos, comencemos con el tutorial. Así que, ¡vamos allá! Lo primero que hay que hacer es ir a la página oficial de Codec Pack. Te dejaré el link en la descripción del video. Para que vayas directamente. Ahora para descargar el programa, solo hay que darle aquí. Server 1, Server 2 o Server 3. Seleccionaré el 1. Comenzó a descargarse, igual de rápido que siempre. Esperemos a que se descargue. Y ya. Ya podemos cerrarla. Aquí está el instalador y comenzaremos a instalarlo. Le damos así. Bajamos donde dice avanzado. Para ver bien. Le damos a siguiente. O sea, Next. Next. Si tu sistema es 64 bytes, lo dejas así mismo. Si es de 32 bytes, bajas a x86. Le daremos a Next. Ya que es 64 bytes. Lo más común hoy en día. Le damos a Next. Le damos a Next. Aquí puedes seleccionar el tipo de icono que quieras poner. Y el tema oscuro que es aquí. Clásico como era antes y tema oscuro. Ahora le daremos a Next. Le damos a Next. Le damos a Next de nuevo. Ahora el reproductor que tú quieras que se instale en los códecs. También seleccionaré Media Player. Así tendré Media Player clásico y Windows Media Player. Le damos a Next. Ahora a Next. A Next. Otra vez Next. Next. Ahora sí. Acepto. Y ahora instalar. Ahora sí. Ahora vamos a esperar que se instale el programa. Casi ya. Casi. Y ahí se ha instalado ya. Finish. Te manda la página de nuevo. No sé para qué. Si ya lo descaigaste desde ahí. Ya podemos borrar el instalador. Y ya Media Player clásico está instalado. Puedes ver el reproductor aquí. Media Player Classic. Aparecerá ya en modo oscuro. Para que sea más bonito. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Te haya servido. Nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Bye.